hola a todos bueno vamos a acabar el bloque número 4 en el vídeo de hoy vamos a trabajar el epígrafe 4.4 como veis habla sobre la ilustración y las reformas que se van a llevar a cabo en el siglo 18 en españa especialmente bajo el reinado de carlos tercero que va a ser conocido como un monarca ilustrado como un ejemplo del despotismo ilustrado en españa pues bien vais a ver que este epígrafe es muy fácil por lo tanto es importante que cuando hagáis los resúmenes intentéis meter bastante contenido concreto mucho detalle personajes importantes si podéis alguna fecha ejemplos concretos de las cosas tecnicismos porque si no es uno de esos temas que pueden quedaros demasiado vagos demasiado genéricos lo primero quizás no es necesario centrarse mucho en esto en el resumen podéis hacer una breve mención inicial pero sí que tenemos que para entenderlo bien recordar qué es eso de la ilustración que es algo que habéis estudiado seguro en cuarto de la eso sino también en primero de bachillerato si habéis dado algunos historia contemporáneos bueno la ilustración como ya sabéis es un movimiento intelectual es un movimiento filosófico es un movimiento de pensamiento el pensamiento ilustrado que es propio ya del siglo 18 y que entre una de las una de las cosas una de las repercusiones que va a tener muy importantes son los movimientos de la independencia de los eeuu y de la revolución francés el pensamiento ilustrado va a estar detrás de todo esto en qué se basa ese pensamiento ilustrado pues se basa en la idea de la razón está basado en el racionalismo como os pongo aquí la razón frente a la religión no quiere decir que los ilustrados no crean no crean en dios no no practiquen la religión que todavía va a ser muy importante pero sí es verdad que van a poner por encima el pragmatismo y la razón no puede estar la sociedad y los gobiernos determinados por cuestiones religiosas entonces la razón la ciencia también va a tener cada vez más peso y la idea de qué bueno que esa razón ese pragmatismo ese progreso científico todo eso lo que busca o el objetivo final es el progreso de la sociedad y en general un mayor bienestar la idea de que la sociedad tiene que vivir mejor todo esto tiene una serie de consecuencias a todos los niveles a nivel artístico a nivel literario a nivel económico también a nivel político y en ese en ese marco os pongo a los tres grandes pensadores ilustrados la ilustración es un movimiento que arraiga especialmente en en francia y ahí tenemos a son conocidísimos a montes que que una de las cosas que propone es la separación de poderes todos sabéis los grandes poderes del estado son el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial hoy en día en una democracia plena estos poderes deben estar completamente separados y esto se enfrenta al absolutismo que había en el antiguo régimen donde pues todos los poderes estaban estaban recogidos en una misma persona al final que dicta las leyes las hace cumplir y pone penas en caso de que no se respeten esto la base está en montes que propone por ejemplo dentro del poder legislativo la creación de un parlamento y ese parlamento al fin y al cabo lo que está haciendo es limitar el poder ejecutivo que sería el poder por ejemplo pues del monarca otros pensadores importantes otros pensadores importantes ruso 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 es un filósofo que entre otras cosas va a proponer dos grandes ideas que son el contrato social y la soberanía popular que lo tenéis os lo pongo todo aquí vale la separación de poderes de montes que el contrato social y la soberanía popular que es esto la idea de que la soberanía no radica en el rey no radica en el monarca sino que realmente de que a quien pertenece el estado es a los ciudadanos ahora todavía falta mucho para establecer una democracia como se puede entender hoy en día pero la idea de esa soberanía del pueblo el pueblo tiene es soberano del país qué hace tiene que ceder esa soberanía el pueblo no puede ejercerla como tal la tiene que ceder a a las masas dirigentes quién cómo se hace eso a través de ese contrato social que propone ruso esto lo estoy explicando de una manera pues súper simple pero bueno para tener una idea general otro personaje importante volter volter insiste en esta idea del parlamento mucho y también en la idea de la de la libertad religiosa de abrir mucho más la perspectiva en ese sentido otros hechos importantes o ejemplos trascendentes de la ilustración es por ejemplo la creación de la enciclopedia por diderot también d'alembert vamos a ponerle por aquí d'alembert y d'alembert el objetivo de la enciclopedia pues es hacer toda una base de los conocimientos de la época el conocimiento la educación para la ilustración es fundamental una persona educada una persona culta una persona formada y que desarrolle esa razón ese conocimiento pues es una persona más útil para la sociedad y que puede contribuir a ese progreso ideas que todo esto va a generar la libertad de pensamiento que es importantísimo el poder pensar lo que uno quiera la libertad de expresión la libertad de prensa la prensa se desarrolla muchísimo en el siglo XVIII debido a este pensamiento ilustrado la información la pedagogía que la gente conozca las cosas por supuesto se fomenta muchísimo todo el tema educativo y también todo el tema artístico intentar educar al pueblo que conozca más que se cultive por supuesto claro todas estas ideas digamos que de alguna manera pues están en contra o se ven enfrentadas a el antiguo régimen y el antiguo régimen que es pues el antiguo régimen es el absolutismo el antiguo régimen es la tradicional pirámide social con privilegiados y no privilegiados que tienen que pagar impuestos entonces la ilustración va a ir destruyendo todo esto cuando va a saltar esto por los aires con la revolución francesa en 1789 entonces este es un poco el contexto en el que nos estamos moviendo fundamentalmente en Francia en España bueno pues lógicamente estas ideas van a llegar tenemos además unos monarcas de origen francés son borbones por lo tanto hay un tránsito una influencia cultural importante desde Francia hacia España lo francés en muchos sentidos pues se pone de moda y aquí vamos a tener importantes importantes ilustrados importantes pensadores ilustrados que van a ser esos tecnócratas de los que os hablé en el vídeo anterior van a ser gente del gobierno fundamentalmente del gobierno de Carlos III y que pues van a llevar a cabo medidas importantes en torno a esa idea de la ilustración algunos ejemplos tenemos aquí todos estos son nobles tenemos a Florida Blanca tenemos al marqués de la Ensenada que de ella hablé tenemos a Campomanes tenemos a Jovellanos que además es este señor que os pongo aquí en la fotografía esto es un retrato de Goya que representa ahí a Jovellanos pues en su escritorio con sus papeles con su trabajo y con un cierto aire melancólico porque va a ser un trabajo un poco infructuoso ya veréis ahora explicaré por qué podríamos añadir alguno más por ejemplo podríamos añadir a Pablo de Olavide que es un personaje también muy importante toda esta gente pertenecen además a la sociedad económica uy que lo he tachado perdón a la sociedad económica de amigos del país que es pues una institución que se crea en tiempos de Carlos III y donde se reúnen todos estos nobles con cierto pensamiento ilustrado que quieren reformar el país pues ese es el sitio de reunión y de diálogo para poder sacar esas ideas adelante y el objetivo básico del que sí que tenemos que hablar es esa idea de modernizar el país España en estas fechas está atrasada sale de una crisis bueno sale venimos de una crisis enorme que hemos trabajado en los vídeos anteriores de una situación económica de bancarrota y bueno pues esto ha hecho que nos quedemos anticuados frente al desarrollo industrial que está que está empezando a vivir Inglaterra que además está a tope en cuanto a su flota naval y al control del mar cada vez más presente en las colonias americanas que no estamos sabiendo explotar etcétera etcétera todo esto se ha hecho ya en el vídeo anterior una visión global a nivel económico de la España del momento es necesario modernizar España ¿quién va a patrocinar de alguna manera todo este movimiento ilustrado en el país? bueno pues va a ser como ya estamos viendo todo el rato el monarca Carlos III este monarca es un claro ejemplo del despotismo ilustrado ¿qué quiere decir esto? como veis la ilustración está dando pasitos en la soberanía popular etcétera pero cuidado todavía no podemos hablar de democracia todo ese concepto de democracia, voto, parlamento yo que sé, partidos políticos etcétera para entenderlo más como lo entendemos hoy en día tenemos que esperar a después de la revolución francesa entonces de momento seguimos teniendo esa pirámide social de la que hablábamos antes en la cúspide seguimos teniendo al rey el rey sigue siendo un monarca absolutista los borbones son absolutistas recordad que centralizan el poder en España etcétera pero, es decir, son déspotas en el sentido de que tienen el poder absoluto pero bajo un planteamiento ilustrado ¿qué quiere decir? que quieren modernizar las cosas sin perder su poder a eso se le llama despotismo ilustrado Carlos III no es un ilustrado no es un hombre especialmente culto ni nada si es verdad que tiene mucho interés por ejemplo en la botánica pero bueno no es no es no es un ilustrado no es que sea demasiado lumbreras en ese sentido pero sí que está abierto a los cambios y a la necesidad de reformar España bien ¿qué medidas se van a ir llevando a cabo por parte de todos estos personajes que os he puesto ahí? Florida Blanca Ensenada Campomanes Jovellanos etcétera etcétera bueno pues aquí os las voy marcando algunas de ellas por ejemplo se van a llevar a cabo reformas hacendísticas y reformas administrativas ¿qué quiere decir esto? vamos a hacer reformas a nivel económico y a nivel de administración del Estado reformas económicas ya he hablado mucho en el vídeo anterior podríamos añadir por ejemplo la creación del Banco de San Carlos que es el precedente del Banco Central de España aquí os dejo una una fotografía del actual Banco de España que está ahí en Cibeles lo cual es muy importante la creación de bancos no es empieza a haber bancos centrales a principios del siglo XVII en Ámsterdam por ejemplo y y bueno pues la introducción de un banco central que regule de manera coordinada ciertos aspectos de la vida económica del país es muy importante todo lo de los censos fiscales eso lo expliqué también en el capítulo o en el epígrafe anterior con lo del Marqués de la Ensenada y la necesidad de aumentar los impuestos y de intentar hacer contribuir a las clases privilegiadas con lo cual no estaban pues muy contentas todo el tema de la creación de las intendencias a nivel administrativo la reforma se da lugar a toda una reforma territorial que también la podéis ver aquí esta reforma administrativa de Florida Blanca la veis aquí en esta en esta imagen tiene que ver con esa creación de las intendencias de las que ya hablé y como veis en este mapita pues la creación de toda una serie de provincias creo que son como 32 provincias que ya muchas se van correspondiendo bastante con lo que tendríamos hoy en día es una reforma administrativa y territorial que debéis recordar la de Florida Blanca bueno más medidas importantes pues se van a llevar a cabo reformas educativas que hemos dicho que son fundamentales en el pensamiento ilustrado por ejemplo se van a reformar mucho los planes de estudio a nivel universitario y se van a hacer formaciones específicas por ejemplo para profesores es decir la necesidad de formar adecuadamente a los profesores ya que la educación y la pedagogía del pueblo es fundamental en este sentido también se va a llevar a cabo como como decirlo como una consolidación o una implementación del sistema educativo a nivel de primaria haciéndolo sistematizándolo más haciéndolo cada vez más obligatorio también se van a abrir escuelas específicas de artes y oficios para formar a la población y luego a nivel cultural se llevan a cabo patrocinios importantísimos como el inicio de la apertura de museos porque los museos se entienden como como algo para como un elemento pedagógico para educar a la población en general las reales academias por ejemplo la Real Academia de la Lengua que se funda en esta época aquí os dejo una imagen del edificio de la Real Academia Española que está por ahí detrás del Museo del Prado esto lo habéis estudiado por ejemplo también en lengua con ese lema la Real Academia de la Lengua de Limpia Fija y Da Esplendor es decir sistematizar los estudios también se crea la Academia de Bellas Artes la Real Academia de la Historia etcétera etcétera muchas otras se van a llevar a cabo también muchas reformas en cuanto al urbanismo reformas de infraestructuras aquí aquí las pongo por ejemplo ir introduciendo el tema del alumbrado público el tema del alcantarillado para sanear la ciudad los saneamientos esto es muy muy importante porque va a haber pequeños avances en la higiene que van a permitir que aumente un poquito la población durante este siglo va a aumentar al menos en un millón de habitantes en la segunda vamos a anotarlo por aquí para que lo tengáis como en la uy vamos a dejarlo así más o menos como en la segunda mitad del siglo XVIII la población española va a aumentar pues aproximadamente de unos nueve millones y medio de personas a diez millones y medio casi once millones de personas por lo tanto esto es importante y en parte se va a deber a las mejoras higiénicas que son propias de la época propias del racionalismo de los estudios científicos etcétera etcétera más reformas que se van a llevar a cabo bueno pues cuando llega Carlos III de Italia y viene con estos algunos de estos tecnócratas algunos de estos pensadores y quiere reformar y modernizar el país se van a dar de bruces pues como una España que se ha quedado un poco atrasada y que tiene muchas tradiciones que ya en esta época de la ilustración pues se han quedado desfasadas y parecen muy anticuadas y poco progresistas entonces se van a reformar algunas de las costumbres por ejemplo se va a intentar reformar bastante claro como como son ilustrados el raciocinio etcétera frente a la religión pues por ejemplo intentar rebajar el peso de de temas como las romerías la la celebración de la semana santa etcétera y especialmente igual que se sanea a nivel de infraestructura la ciudad se quiere sanear también las costumbres de la población y su presencia física entonces por ejemplo se va a prohibir la capa larga y se va a prohibir el sombrero de ala ancha que era tradicionalmente vestido por los hombres en España que ocurría que esto permitía que los hombres se pudieran embozar es decir se pudieran esconder los rostros bajo esos sombreros de ala ancha grandes bajo esas amplias capas además esas capas tan largas que llegaban hasta el suelo permitían esconder armas permitían esconder espadas etcétera y esto pues de alguna manera dejaba impune a mucha gente que practicaba actividades criminales daos cuenta que estamos también mejorando el servicio de iluminación que las calles no sean oscuras etcétera etcétera ¿qué se hace para ello? bueno pues como la gente no quiere cambiar sus costumbres se hace un decreto y por ese decreto pues la gente debe cortar sus sombreros y sus capas esto explota en el motín de esquilache que tiene lugar en 1776 aquí veis una una imagen donde se observa a los funcionarios públicos que están recortando las capas y los y los sombreros de la población los sombreros pues una de las cosas que se hace como veis es ese ala ancha se recoge y las capas directamente se cortan aquí veis a un personaje que está muy enfadado porque no quiere que intervenga en su vestimenta y bueno pues esquilache es uno de estos ministros ilustrados de carlos tercero y va a ver que esa medida pues va a generar toda una sublevación social muy importante ¿solo por la ropa? pues no no solo por la ropa evidentemente cuando tiene lugar una sublevación popular una revolución social siempre hay algo más detrás es una época en la que como venimos diciendo es una época económicamente de crisis hay hambre hay mucha gente pobre en el país que mal vive se está produciendo todo un aumento de precios si recordáis en el otro epígrafo os hablé de la revolución de los precios encima tenemos muchos extranjeros en el gobierno que eso pues a veces no sienta bien entre la población y todo esto va a dar lugar para este motín de esquilache tan importante de hecho este motín que empieza con el tema de las capas en la ciudad de Madrid no es un motín aislado ocurre en otras en otras ciudades no solo Madrid por lo tanto tiene que ver con algo más y bueno pues es muy importante el rey va a tener que ceder a algunas de las exigencias de este movimiento por lo tanto cuidado con ello vale hay que mencionarlo en el resumen este motín de alguna manera va a dar lugar a otra de las reformas que va a tener que va a tener lugar durante el reinado de Carlos III como os he dicho claro la ilustración frente a la religión pues hay ciertas tensiones Carlos III no es un monarca religioso como todos pero no es especialmente beato ni nada y propio de los monarcas absolutistas y especialmente de los borbones es intentar retirarse un poco del enorme poder que tenía la iglesia en ese momento porque son monarcas absolutistas que concentran el poder entonces no lo quieren compartir con otras personas uno de los elementos con los que la iglesia ejercía mucha presión o mucho poder era la compañía de Jesús esa compañía de Jesús cuyas siglas cuyos símbolos es este que veis aquí que podéis encontrar en muchas iglesias para que os suene y que era fundada por San Ignacio de Loyola que le tenéis aquí esta compañía de Jesús va a ser una orden que depende directamente del Papa que no se ajusta al control de los diferentes gobiernos que va a acumular mucho poder económico que va a tener muchísima presencia por ejemplo en las colonias haciendo una labor muy importante entre otras cosas tanto en las colonias como en la metrópoli como en España y también en otros países europeos una labor muy importante o un poder enorme en cuanto a educación ¿vale? van a concentrar el poder educativo y a la iglesia le interesa tener el control de la educación lógicamente pues para mantener mantener su poder al fin y al cabo entonces va a haber ahí ciertas tensiones con los jesuitas estudiando porque se había producido el motín de esquilache una de las cosas que van a darse cuenta es que parece ser que algo tuvieron que ver los jesuitas en el auge de ese motín de esa tensión o de ese sentir popular o por lo menos eso se consideró en ese momento de manera que finalmente el rey iba a declarar la expulsión de los jesuitas de España que era algo que ya había pasado tanto en Francia como en Portugal y de hecho no mucho tiempo después en 1773 las presiones de los borbones y de otros monarcas van a hacer que el papa finalmente suprima la compañía la compañía de Jesús así que bueno pues fue una persecución también que podemos que podemos señalar reformas y ya voy terminando muy muy importante en cuanto a la agricultura sobre este tema os menciono aquí algo que es la fisiocracia y que es una como decirlo pues una especie de teoría que tiene que ver con las concepciones económicas de la época que están cambiando poco a poco y bueno pues la fisiocracia por un lado es un poco la idea del laissez-faire os lo pongo aquí esa expresión francesa del dejar hacer es decir de permitir una mayor libertad económica menor intervención del estado en algunas cuestiones en este sentido también tenemos que pensar que estamos hablando de una época en la que ya hablamos de Adam Smith que es el autor de la riqueza de las naciones una obra muy muy importante y que es el padre del liberalismo económico entonces bueno todo este movimiento tenemos que tenerlo en cuenta a nivel de economía esa menor intervención del estado que al final pues da lugar a todo un progreso un auge de la clase media la clase media invierte capital en la industria y la industria al final pues moderniza las sociedades con la revolución industrial va a tener lugar el gran cambio del siglo XIX a la sociedad actual que tenemos entonces bueno pues esto importante una de las cosas que plantea en particular la fisiocracia que está muy acogida por el pensamiento ilustrado es que la base de la riqueza se va a encontrar en la agricultura entonces hay que mejorar la agricultura para poder mejorar el nivel de vida de la población esto en España pues va a ser muy bien acogido por un personaje que es Melchor de Jovellanos que es el que salía en la imagen que os he puesto antes y que va a crear una ley agraria una ley agraria que al final pues no va a resultar como él quería pero que es muy importante ¿qué cosas propone la ley agraria que son novedosísimas? pues por ejemplo propone el aumento de las superficies cultivables en el país si recordáis en el epígrafe anterior os hablé de que muchas tierras estaban en manos de la nobleza estaban en manos de la iglesia estaban en manos de los municipios y eran tierras que no se utilizaban de las que no se sacaba beneficio económico por lo tanto esto hay que intentar evitarlo para ello se plantean por ejemplo desamortizaciones que en el siglo XIX hablaremos mucho de ellas vamos a apuntarlo aquí arriba que se vea bien desamortizaciones las tierras amortizadas eran esas tierras sin uso desamortizar es liberar esas tierras y ponerlas en manos de propietarios privados por ejemplo se va a liberalizar el precio del trigo lo cual también es una medida muy importante porque había hambre por ejemplo se va a hacer toda una reforma para mejorar el sistema de riego para mejorar o crear nuevos pantanos que más se fomenta mucho la pesca especialmente la pesca de altura y luego tiene lugar también otra cosa que es irle recortando privilegios a la Mesta ¿qué es esto de la Mesta? bueno pues os pongo estas imágenes aquí para que lo entendamos la Mesta era una organización que venía desde la Edad Media en el que la producción de lana especialmente en Castilla era importantísima y era un gran producto de exportación para la corona castellana la Mesta es una asociación de la transhumancia es decir del movimiento del ganado de un sitio a otro de la península especialmente como veis aquí del ganado ovino del que se extraía la lana la Mesta esa organización o ese grupo de pastores que llevaban sus ovejas de un sitio a otro fueron acumulando un gran poder y se fueron quedando con muchos privilegios por ejemplo esta estructura de las cañadas reales es decir de los pasos de trasumancia que estaban fijados y que hoy en día hasta se sigue simbólicamente haciendo alguno de ellos por ejemplo en Madrid pasa una vez al año lo de las ovejas ahí por el centro de Madrid de la ruta de la transhumancia se sigue haciendo bueno pues esto qué importancia tiene en el tema de la agricultura bueno pues que el mantener los privilegios de la Mesta y sus pasos del ganado hacía que muchos territorios muchas tierras de cultivo no se pudieran cultivar porque tenía que pasar el ganado por allí a pesar de lo importante que era ponerlas en funcionamiento entonces se va a hacer una campaña para intentar suprimir privilegios de la Mesta y finalmente intentar suprimirla del todo lo cual también es muy importante y bueno qué más cosas podríamos mencionar aquí vuelvo a señalar que ya lo vimos en el epígrafe anterior el fomento de las manufacturas reales es decir la gran medida económica del momento es lo de la ley agraria aunque no no va a ser no va a ser muy bien acogida y no y no se va a llevar nunca se va a llevar a cabo una verdadera reforma agraria en España importante vamos a tardar mucho y va a ser algo que vamos a seguir estudiando y eso hizo que realmente no hubiera luego un capital para invertir en industria como ya sabéis y no hubiera una revolución industrial temprana sino muy tardía un poco escasa ya sabéis que en el textil etcétera en las manufacturas reales que va a fomentar la monarquía y poco más y esto va a hacer que no exista una clase media importante en España una buena clase burguesa que al final dé lugar al desarrollo económico podríamos mencionar también que hay bueno pues hay una mejora en las comunicaciones se empieza a establecer un sistema radial en España que es decir desde el centro hacia todo el perímetro de la península eso se va se va fomentando cada vez más y y bueno pues yo creo que con esto tenéis una visión ya más que de sobra es un vídeo al final se me ha quedado un vídeo un poco largo pero bueno es sencillo yo creo que se entiende bastante bien si hay dudas las podemos ir resolviendo y y nada muchas gracias por por escucharme tanto rato hasta luego